Tremendo Panam 19 puntos Tazo Atacando Moore En su lugar entra Hansel Salvador ¿Cómo le apodan? Entra también Frick por el equipo de Con Dicen Dos contra tres Va Moore La sacó con Flores Disparo de tres fallado De León la manoteó La recibió Moore Va a la penetración La clavada La bola en poder de Metro Sadrís de León la lleva a la pista ofensiva Con Ángel Núñez Núñez por detrás a Moore Moore con el canasto Va molestado Él hoy la tiene Ahora es que cruza la pista ofensiva Va Moore con el canasto Jonathan Moore atacando Flotadora Canasto Panam Toma el disparo y falló Rebote de Jonathan Moore Con Núñez El aliú Y la clavada Cemento Tivo aquí de línea de tiros libres para Moore Si es que le corresponde Si le toca Si el segundo Parece indicar que sí Un buen tirador Sí Personal Que es solo un tiro Y posesión de la pelota Para el equipo Polanco Con Dicen Rápido Dicen Con Moore Moore Disparo de tres Canastazo Dos veinte minutos antes de que cualquiera esté en la cancha Falló ahora el tiro Al ataque viene a los metros La tiene Adriss Al centro Con Moore Y este ya es el quinto partido para el reforzo estadounidense Se desmarcó Moore Con Keogh En movimiento J.J. Moore Moore dejó a Manuel detrás bien alto Algo en su juego Que se supone ha mejorado Más el tiro de media distancia J.J. Moore Y el pase de salida con Adriss Al ataque a los metros Moore en el lateral derecho Detrás del arco Buscando a J.J. Moore Ahora finalmente Dicen Defendido por Fortuna El giro de Moore Que viene ahora Para los metros J.J. Ahora se giró Tomó el tiro de media Defendido por John Taylor De León Se escapó La sacó Con Jonathan Moore Que se levantó de tres Triple Aprovechó el rebote El equipo de metros Ahora con Jonathan Moore Es peligroso De tres Ahí está el triple AFP siembra El giro y el jumper Pero el tapping La cruzó Con Jonathan Moore Se levantó de tres El triple AFP Falló José Rodríguez La recuperó El equipo de metros Ahí está El donqueo potente Ay, ay, ay Pero ya le dije Que el malo No fue él No, porque la recibió Y que iba a ser Interceptó el balón Jonathan Moore Hasta abajo llegó El canasta Y Delcio Estrella Agáchate Que están cayendo El donqueo potente John Guzmán En Milwaukee Alfredo Betances Ahí en San Martín Mirando el partido Se levantó Con